Hemos iniciado hoy mismo las actuaciones para montar un hospital de campaña en la feria de muestras. Es un sistema de módulos que se van incorporando poco a poco, pero creo que para el domingo ya veremos algún resultado. Y también nos estamos planteando, está prácticamente cerrado, que montemos también hospital de campaña en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Tenemos una previsión de alcanzar el hospital de campaña de 500 camas. Esta es nuestra previsión. Para enfermos no serán leves en la medida que requieren hospitalización, pero indudablemente la idea es que sean no los más graves.